Vamos a tomar con el imperio Vale, esto estaba aquí esperando porque se movían estos, recuperar la ciudad Y pasamos turno Que eventos hay aparte de este Ninguno, vale Vale, correcto A ver si con un poco de suerte no vuelve a pasar por ahí Voy a volver a aparcar, lo que pasa es que se vuelve a atacar Voy a aparcar aquí Y a ver si hay suerte Vale, este Pueden accionar un nuevo sector Ok Quería esto de aquí Ah, y está libre Vale, libre pero hay que limpiarlo de dentro Vale Tiene un peligro Que quita energía Pero luego a la larga da más energía porque 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 tiene una colonia Vale, venga Ah, también está Y además con un generador Vale, pues nada Ese lo voy a limpiar Vale Vale Vale, en operación Estaríamos todo esto Y... Y sin más Y este Y este que iba a limpiar esto Perfecto 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 Ah... El impacto potente está bien Pero no me apetecía mucho ir con armas de melee la verdad Así que energía Vale Vale Y ahora tenemos Esto de aquí abajo Que creo que tenía O sea, requería bastante potencia Y esto de aquí que más de lo mismo Ah... Voy a... Ah, espera Vale, investigamos lo del norte Efectivamente Me va a estar puteando todo el rato Ah... Efectivamente Me va a estar puteando todo el rato Me va a estar puteando todo el rato Vale Vale, es el último ya Ah... Vale Vale, pues de último cogeré este Ah... Pero no me deja ¿Por qué? Porque hay un generador 1300 Bastante tocho Vale, pues nada Vamos a limpiarlo Sin más Sin más Vean Muy justo Vale, vamos primero a este Y tú ¿Qué hago contigo? Ah... Todavía están muy cerca Pues nada ¿Abarcamos aquí? No sé si me dará tiempo a completar El único a la causa A ver... Cerca de aquí tengo alguna otra vivienda Esta... 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 No sé de qué raza es Pero por el tipo de edificio debe ser vanguardia Vale... Y esto... Ah, que conectaba con este Vale, 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 vale Pues... Yo voy a limpiar este sector Luego me cuelo por aquí E intento pillar la vivienda de arriba A ver si ahí me da tiempo Que me imagino que sí No quiero... Gracias... No quiero... Resolved vuestras cosas Es que no quiero meterme en vuestros follones Vale... Esto está... Aquí nada nuevo Bajamos con este Ya que pases por ahí ¡Oh! Pero no me hagas a eso Un arma de melee Un arma de melee Genial Vale... Todos los demás son de melee también Menos este Vale... Es una opción Vale... Desciende ahí Esto que alcanza tiene 5 Insuficiente Todo para ahí Y esto ahora... Tira un rayo Si le das Pues bien... Vale... Era gratis Y ahora colocamos Hasta aquí Y hasta aquí Vale... ¿Con qué botón era? 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 Vale... Cargale la esencia a todos Pero ellos no deberían saber usarlo Así que sin falla Bueno... Bueno... Eso de ahí... Es un... Clon... ¿Cómo se llamaba? Clon cuántico Cuando acabe la duración... Se deshace... Salvo que se muera el original En cuyo caso... Queda el otro Wow... Vale... Están pegando duro... Al héroe... Duro duro... Vale... Vamos a probar con esto Vale... Tú pinchas a este Vale... 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 Sí... Ah... No... ¿Quieres...? Pensé que había elegido el otro personaje... Este... Bueno... Ahora ya está... Eso me da cobertura... Vale... Necesitará dar un paso más... Pero me ha quedado más vendido... Bueno... Hemos venido a jugar... Vale... 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 Se ha dado... Bien... Vale... Entonces... En teoría con eso... Ah... No... Bueno... Supongamos que... Esa falta de precisión... Sea suficiente... Bueno... Aparte... Podría matarlo directamente... Venga va... Fuera... Vale... Este... Ya se movió... Ya se movió... Sí... Tengo que ser eso... Vale... No me gusta que ya tengo demasiados... Sin precognición... Pero bueno... Ah... Esto cura... Sin radio... Ah... Radio 9... Vale... Pensé que el moverme... O sea... Pensé que era un área justo debajo... Pero no... Solo por estar ahí... Afecta... Mucho más radio... Está bien saberlo... Vale... Es todo automático... Y no me dice el radio... Y no me dice el radio... Vale... Tengo el cochecito este... Vale... A Hugo... Fatalidad a este... Fatalidad a este... Quiero cargarme el coche cuanto antes. Bueno, ponía 95% porque es el máximo, aunque la fatalidad de 100% se equilibra después con las evasiones que tenga el enemigo y tal. Vale, y no sé cómo se las apañó la máquina para en el combate automático tener una baja. Vale, que he pegado un fuerte y tal, pero a ver, son pocos y con poca vida y poca defensa. Ah, misterio. Vale, y como decíamos, te vas aquí, que por desgracia no llevas todavía. Vale, mejorar héroe. Pues... espérate. Aquí teníamos a este que tiene investigación. Vale, pues como esta zona además es bastante de energía, aquí voy a ver si te puedo poner algo de energía. Vale, sí. Esta de aquí. Confirmo. Ajá, vincular la colonia a esta. Vale. Ahí está. Perfecto. Este vuelve a estar libre. Se han ido para el norte. Lo interesante es que estos... Están en paz conmigo. No sé si entrarían en la batalla. Pero igual tengo que hacerlos más a pelota. Pensaba que había comprado esto ya. ¿Cuánto más me falta? 41. Necesito 9. Si pillo esto, me da 5. Tendría que pillar 2 de estos y me da... O 2 de estos... Y no me da. Y 1 de estos y 1 de estos tampoco. O sea que 2 zánganos. Zángano, zángano. Ahora estoy en amistad. Vale. Un guay. Pues vale. Aquí que sube la relación con estos. Ponemos el padrón. Complete esto. Correcto. Vale. Y ahora voy a probar si... Al atacar a este... Me apoyan estos. Que no lo tengo claro. Bueno. Sí. Me apoya. Vale. Entonces a ver si... Eso es. Vale. Mucho más sencillo. Vale. Y ahora vosotros... Pues... Os voy a aparcar aquí. Y os quedáis de momento. Tengo varios que revisar. Y estos... Va. Ya lo modificaré cuando... Cuando vaya a dar el susurralmente. Vale. Ah, si no... Espera. No son exploradoras. No. Son de combat. Lo que pasa es que pueden curar. Un poco chusteros. Pero vale. Vale. Siguiente turno. La jugada esa salió bien. Y esto debería salir bien también. Correcto. Vale. Esto me cuenta. Perfecto. ¿Cómo? Uf. Pero es carísimo esto. Ahora una operación de la batalla. Requerir 6 de estos. Tengo 8 en total para una batalla. Me parece muy loco. No creo que lo use mucho. Vale. Estos quieren cosmita. Gano bastante. Así que tomar. Estos me piden matar eso. Cosa que puedo hacer. Y de hecho voy a hacer antes de... Ir al otro lado. Hay un héroe que se me quiere unir. Tengo una energía de sobra. Así que adelante. Tú vas a ir con los bichos. ¿Qué te parece? Ah. Además es de xenoplaga. Pues... Mira. Te... Te queda bien. Estos pergaminos. Ah. Bastante bueno me parece. Luego podemos matar esto. Simplemente porque está gratis. Algo de defensa. O de vida. Devoción no. Porque vas a ir con los bichos. Esto podría estar bien. Seguro que es este. Ah. Que tiene debilidad de arco. Tengo que cambiarlo por esto. Ahí. Vale. Pues tú vas a ser el bichólogo oficial. Quédate. Por cierto. Esta es una evolución. ¿No? No. Vale. Muy bien. Este que está todo su movimiento en el salmar. Cosas que pasan. Esto está casi al tope. Perfecto. Que bien. La mala gente se junta. No sé qué hacer contigo. No sé qué hacer contigo. Ahora mismo tengo poca influencia. Así que vas a quedarte ahí. Vale. Y muy probablemente debería ir empezando a pensar en mejorar las defensas de las colonias. Vale. Tú puedes volver ahí. Y vosotros vais a empezar por hacer. Amigo. Espérate. Esto. Esto. Luego. ¿Y esto dónde sale? No me acuerdo de este edificio. Bueno. Eso. La torre. Luego te pillas otro nivel de esto. Y un trono. Y vamos cómo es. A ver qué tal. Vale. Por aquí nada más. Ta 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 ta. Y el lugar análmalo. Que está ahí. Vale. Limpio estas dos cosas. Claro. Me quiero ir para allí. Bueno, ya no hay prisa porque realmente la otra misión me la completé. Y para coger eso necesito más influencia. Me voy a esperar. No hay prisa. 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 Acabaron declarándome la guerra tarde o temprano porque son belicistas. Vale, guay, guay, esos me van a quitar, esto, fijo, 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 tampoco son muy fuertes. Vale. Vale, guay, 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 guay. Están duros, están bastante duros y estos están blandos. Nooo, han matado a Kenny. Nooo. 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 Un, cuatro. Vale, estoy ahí. Que igual debería tirar el estandarte. Luego tenemos a este, pero no quiero que muera, así que vamos a intentar ir con pies de plomo y luego el resto, vale. Solo ardiente, lo que puedo hacer es dar un pasito para atrás, pero desde aquí atrás no puedo pegar a este, vale, daré un paso para atrás pero con estos de aquí, vale, este todavía llega, interrupción con el teléfono, vale, entonces paso para atrás porque si no tengo aquí me voy a quemar y desde aquí tenemos la posibilidad de tirar el estandarte a este aunque ya está ahí arriba o pegar a distancia que no llego a nadie, poner en vigilancia o defender, vigilancia, vale, este sí que pega a bastantes, vale, se pega a bastantes y se mueve si no, no, vale, pues hasta de arriba, vamos a tirar. Ah, me equivoqué. Pense a quedar el de no fallar, bueno, da igual. Vale, tú puedes moverte O Ponerte a tanquear Sí, tanquea Vale, y tú No llegas a ningún lado Tampoco Vale, defiende Vale, igual podemos tirar algo para atacar Condenar a drenaje No lo veo mal Y lo puedo tirar en cualquiera No, tiene que ser unidades con mente Mola Porque además la moral afecta a las pifes Y críticos Así que muy bien Vale, vale, vale Tengo cada vez más fuego Esto se recarga cada... Ah no, una vez por batalla Pues caga yo Este sí que se recarga Vale, falta aliado para ti Un paso para atrás Y defendemos Tú Tú te vas a quedar aquí Ah, que ahí también había fuego Pues me da igual Vas a dar a defender Y tú Tendría que ir limpiando eso un poco Vale, a ver Tú colócate al lado No para atacar No para atacar Sino Para darle el bueno de juramento Si es que se lo das Que no lo tengo claro Creo que no No tiene el módulo Es este que no lo tiene Bueno, caga yo Lo que más me cundo ahora mismo Es limpiar esto Vale La otra condena Al otro condenable Vale Y revisamos que es Permanente Ah ¿Por qué no lo tiene ya? Va a ser que solo puedo tener Condenado una vez Pues que falle Ah, genial Y esa se cura No No Uf Gracias a la pifia No Eso era lo que quería evitar Pues ahora me he enfadado Me he enfadado No 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 Stars Snack ¿Quiere Toque ¿Algo notará? Parame Vale, entonces vuelvo a tirar La condena Si vas a tomar Vigelancia Yo prefiero Bueno, vale Es de papel, efectivamente Puede ser que se lo quita con esa habilidad. Entonces no era culpa mía, vamos a ver, se lo quito efectivamente y campo purificador, pudo usar esto, tuvo que ser eso, pero pone como que solo lo podía usar una vez, pues mira, no lo se, pero te voy a contener otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Algo es algo, algo mejor, aunque a nivel de vida no tanto. ¡Suscríbete al canal! 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 Y al final pesa a los pelotes. Pues vale, o sea, ¿qué quieres que te diga? Vale. Vale, esto sería lo propio para ganar con esta facción. Pero por culpa de las guerras voy a tardar más. Bueno, como mínimo tengo que hacer los esfuerzos de unificación. Vale. Vale. Sospechoso que me quedaron en la guerra. Ok. Aquí que me invaden estos. Potencia. 850 y pico. Vale. Programa protector. Programa protector. Iniciamos. Aquí. Ya que estamos. Vamos a cargar un programa protector más. Por si hace falta tirarle la capital en algún momento. Vale. Eso está. Eso está. Muy infelices. ¿Por qué? Porque volcánico. Vale. Tengo que cambiar el periodo de aquí. Hasta que construya esto. Vale. Esos. Una vez. Vale, vale. Vale. Esto era lo de... Lo de la zona residencial. Mucha intensidad. Vale. ¿Tenía alguna doctrina para los...? No. Vale. ¿Alguna que podría quitar? Vale. Igual podría quitar como en el interior y meterla de esfuerzos. Pero... Es que luego vienen estas aún. Pero el hueco libre... O sea, el hueco extra está aquí. Y eso es muchos turnos. Muchos turnos... Vale. Lo he dicho. Voy a cambiar esto. Quito esto. Y cuando tenga energía... Que no sé cuándo será... Por ejemplo, ahora... ¿Puedo...? ¿Puedo...? Pues mira, te vas a quedar aquí. Para regenerar más por turno. Y el turno que viene... Te vas a ir. Tú te vas a colocar aquí. Correcto. Vale. Eh... Y ahora que tengo energía... Voy a hacerlo de... ¿Puedo hacer este combate que hace? Ah, pero ahí está lanzado. Esfuerzo... 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 Vale. ¿Estaba con colegueo...? No. Amistad solamente. Vale. Eso se pilla. La anomalía todavía no la investigué. Tal, tal, tal. Vale. Uy... Otra guerra. Bien. Todo en lo previsto. Wow. Vale. La lié por pinchar por ahí. Batalla arriesgada. ¿Y cómo sale? Sale bien gracias a los protocolos. Muy bien. Recibir recompensa. Vale. Para ya. Vale. No me la líes. Bien. Bien. Y ahora ya estoy... A tope. Que ahí es donde podría tirar... Esto. Pero me faltan las viviendas aliadas. Y luego influencia. Vale. Sube un poco. Tú sube ahí. Esto sigue yendo bien. Esto me ha empeorado. No. Me ha mejorado. Pues vale. Producción... 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 Es total... La unificación... Por aquí no hay nada que hacer... No voy a molestar en tirar esto. Vale. A este le caigo bien. No sé muy bien por qué. Por el cumplido. Por el diplomático. Florence. Y Naranga. A prueba que esté en guerra con esos. Claro. Porque es... Militarismo. Ve positivo. Que esté en demasiadas guerras. Eh... Joder. Tío. Eh... Te caigo bien por las cosas que intento evitar. Qué bien. Vale. Y con estos... Con estos... Ya tenemos... El rango máximo... De... Reputación. Entonces... Eso me permite... Anexionar las viviendas de ellos. Vale. Aquí... Esta nada que es de espesura. La cogeré... Próximamente. Pero ahora tendría que pillar... Ahora sí que sí... Este pueblo de aquí. Y defenderlo. Para luego extenderme hacia aquí. Y anexar... Este pueblo de aquí. Y así tendría los dos... Las dos viviendas de NPCs. Que son requisitos para la unificación. Vale. Clasificación 6 de 6. No me gusta nada eso. Eso quiere decir que estoy muy débil. Que es que tengo muy pocos ejércitos. Y este es un ejército de mentira. Un paro encima. Bueno. Vamos a ver si consigo limpiar eso. Y tenía que limpiar estos pasos de por ahí. Pero es que me falta potencia. Este es... Protector. Nada. Y estos están cascadísimos. Y aquí todos están viendo bajo nivel y poca vida. Bueno. El plan de victoria está hecho. La cosa ahora es que no me barran del mapa. Los dos que me declaran en la guerra. Antes de conseguirlo. Que ya va a ser... Difícil. Vale. Ahí quería ir también. Así que... Yo te doy energía y tú me das cosmita. Pero es que me iba a tener mucha cosmita. En fin. Todo se va por el buen rollo. Muy bien. Genial. Me voy a curar aquí arriba. Y voy a esperar a que se separen estos. Otro turno que me retraso. Vale. Quieto ahí. Si te llevas mal conmigo. ¿A mí qué me cuentas? Reduptión ready. Happiness event in colony. La ciencia. Ya no vas a crecer más. Así que puedes compartir la mitad de tu comida. O sea, en sectores me refiero. En población todavía podía crecer. Tú puedes aceptar comida. Para crecer más rápido. Si quito esto... Evento en 30. Pero en 30 tendría esto ya hecho. Lo he hecho. Vamos a priorizarlo un poco. Vale. Siguiente sectores. En cuatro colonos. Vale. 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 Claro que también estoy haciendo mis cuentas. Considerando que voy a ser colega pronto de... Las plantitas estas. Que también es mucho suponer. Tendría que hacerles la pelota. A ver. Planta y abeja. Planta y abeja. Y esto es... Más comida. Y me da 10 puntos. Me faltan 56. Bueno. Voy a desbloquear. Todas estas cosillas. Para potenciar efectivamente las amejas que tengo. Y después alguna planta que pille. Esa es buena. Y esta me da más igual. Vale. Eso está bien. Vale. Se han separado un poco. Pero todavía estoy bastante debilitado. Voy a limpiar primero estos. A ver si subo de nivel. Alguno. Sí. Lo que pasa es que vuelven a estar dañados. Pero bueno. Me espera otro turno más. Y el turno que viene avanza. Necesito sectores de conocimiento antes de acabar el... Bueno. Hay tiempo. Hay tiempo. También quería limpiar esto. Coger eso. Coger eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bueno. Más o menos. Venga. Y tiene ciencia esa. ¿No? Pues voy a poner a ciencia. Pues cualquiera. Porque estos ya están fijados. Así que. Tú. Para ciencia. Un montón de cosas temporales. Y hay un comandante que todavía no descubrí. Tengo exploradores. No tengo exploradores. Claro. Eso explica cosas. Vale. Creo uno de estos. Y lo mandamos a explorar. Vale. Esto. Va a convertirse. Aunque no sea ideal. En investigación. Para la misión. Luego esto. Pueden exionar. Perfecto. Pero esto es todavía. Todavía no tenemos suficiente colegueo. Así que. Nada. A esperar. Y ese esperar. Va a ser. Pillar un sector en el agua. Vale. Estos siguen dando vueltas. ¿El otro es más malo que yo? No. Es más malo el otro. Bueno. Pues muy bien. Vale. Este. Aunque sea militarista. Está bastante calmado. Espérate. ¿Estás en alguna guerra? Uh. Sí. Pero estás en guerra con gente con las cuales yo ya estoy en guerra. Venga. Los enemigos de mis enemigos. Sector anexed. Ah. Y esto por 41 es mío gratis. Me gusta. Vale. ¿Estáis ya curados? Sí. Curados y curtidos. Vamos allá. Firmo. No me interesa. Y este no me interesa especialmente. Nada. Vender todo. Fuera. Vale. Tú ahora te vas a ir a negociar con estos. Y tú. Bueno. Aparte de coger esto. Sí. Inestabilidad tal. O sea que tengo que quitar aso. Vale. Mejor el comandante. Arqueólogo maestro. Y tiro a acertar. Vale. Y tú. Agortiguadores. No estás en vehículo. Así que nada. No estás en vehículo. Esto puede ser interesante. Pero visto lo visto. Necesitas un vehículo para casi todo. Así que. Te queda perfecto. Sí señor. Vale. Me lee. Te voy a quitar esto. Y la debilidad térmica viene por este de aquí. Así que ahí no hay nada que pinchar. Te vas a quedar así. Te vas a quedar así. Que me parece bastante interesante. Vale. Vas ahí. Te falta una unidad. Que... Que llevas en el jardito. Llevas uno de esos. Vale. Bueno. De momento vamos a quedar casi. Esto está. Y este es el turno 50. Ya sé que lo vamos a dejar por aquí. Vale. Este ahí. Este aquí. Esto ya lo estamos pillando. Estamos quitando la instabilidad. En algún momento tendré que limpiar esto. Pero primero debería limpiar esto otro. Para lo cual me falta mucha potencia. Vale. Pues así nos quedamos.